¿Qué es el producto de trabajo y de ser espormero? Y me pagan por dar un espectáculo, intento hacerlo. ¿Quién no soñaría con estar en mi lugar hoy en día? ¿Quién no soñaría con estar en mi lugar hoy en día? Dime, por favor. Estoy muy feliz y es el mejor momento en todo sentido. Estoy muy feliz y estoy muy feliz con todo mi vida. Este día es un día muy feliz. ¿Quién no sabe de dónde vengo? ¿Quién no sabe de dónde vengo? Un par de más preguntas. Y es todo el producto de mi trabajo. ¿Quién no sabe de dónde vengo? ¿Quién no sabe de dónde vengo? Ahora voy a esperar que lo que se viene. Espero que no haya tantos problemas como antes para encontrar los rivales. Espero que esta vez no sea tan difícil encontrar los desafíos para mí y espero que HBO me ayudara a encontrar, que luchara a nadie. ¿Qué viste allí? ¿Qué fue lo que viste aquí? En la parte técnica, Williams tiene algunos fallos. Técnicamente, tiene muchos errores. Es demasiado abierto para trabajar tan cerca. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Esto es lo que sucedió y esto es lo que conseguimos. ¿Fue diferente de la última vez? Hoy yo estuve mucho más fuerte. Hoy yo soy diferente. No, probablemente fue lo mismo, pero yo era diferente, yo era más fuerte. ¿Tu rapidez no fue la diferencia hoy? Sí, mi rapidez, mi velocidad siempre es clave. Y una buena estrategia también es clave. La rapidez siempre es clave. Pero nada se puede hacer sin un trabajo como el que hicimos con mi entrenador. Pero nada se puede hacer sin un trabajo como el que hicimos con mi entrenador. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Si te hagas un trabajo como el que hicimos con el que hicimos con mi entrenador. ir a la casa de estos grandes chicos en 168 ¿Tú lo harías? ¿Tú lo harías? Quiero ser mejor Libra por Libra Tengo que ganar los mejores Si es eso, lo que tengo que hacer, lo haré He said that Whatever you need to do, you need to do But I can tell you That they have a great promoter Rudy Vela, we're not allowed to go to Germany To fight, so please don't even mention And one other thing We have HBO Look, again He will take any challenge But he's not a 68 pounder I mean Bute is the big guy who generates the money At 68 pounds, but frankly Bute's got a three fight deal with Showtime And we're sticking with the people that help us get where we are So he ain't fighting Bute on Showtime And with respect to being a 68 pounder I mean, you know He, after some unbelievable opportunity He'll consider fighting King Kong But this is a guy that is really a 54 pounder Who moved up to 60 out of necessity Turned himself into a middleweight You know I mean, why don't we just fight at heavyweight Fight the Klitschkos He'll fight King Kong He'll fight anybody I mean, don't ask him I ain't gonna let him do it Sergio Sergio You said that You said that Williams always makes mistakes What did you see in looking at the last fight That let me know you could get inside For shots like that? ¿Cuál fue la mas gran? ¿Cuál fue la mas gran? ¿Cuál fue la mas gran? Repito El error de hoy fue haberme enfrentado a mi Haberse enfrentado conmigo Eso fue un gran error de Williams No lo culpo porque yo tengo los títulos mundiales del peso medio, soy el mejor de los medios. No lo culpo porque soy el mejor y tengo el título. Soy el campeón de la división de 160.